Música Estamos haciendo allanamientos respecto a algunas zonas de Diarreto que tienen tres zonas pendientes Estamos por aquí, por la zona de Bijao adentro, esta zona estamos haciendo operativos y estos allanamientos van a reducir la delincuencia Específicamente en esta vivienda, ¿qué buscamos, magistrado? Aquí hay una persona que cometió un hecho delictivo o sea, como es un proceso que está en investigación no podemos dar divulgando informaciones por este momento en el momento que la persona sea aceptada se le informará a la prensa y a la ciudadanía La magnitud de ese hecho, ¿cuál fue, magistrado? Son delitos que cometan, tú sabes, de robo hasta homicidio son varios tipos de hechos que tienen delictivos ¿Qué soltarle a esa persona que ha encontrado? No, a la mejor manera que se entregue a través de un familiar, a través de un miembro de la comunidad ya que son personas que son presidentes haciendo hechos delictivos por lo cual les soltamos que por cualquier día que se haga de su presencia por allá en el DICRIM, en la Fiscalía